Bienvenido a esta clase número 12 del curso de 0 a 100 en análisis de ciclo de vida. Ya sabiendo que nos exige la norma para determinar nuestro alcance de nuestro análisis de ciclo de vida, es momento de aplicarlo a nuestro sistema. Para ello, la primera sección que vamos a abordar es la definición de la unidad funcional. La unidad funcional consiste en el valor de medida de las entradas y salidas del sistema, la descripción cuantitativa de un servicio proporcionado por un sistema productivo y expresa la funcionalidad del producto buscando igualar diferencias en rendimiento y propiedades. Esto lo que me indica es que la unidad funcional es ese valor de medida que va a ser la base para representar nuestros resultados de nuestros impactos ambientales de nuestro producto o servicio. Por ende, la unidad funcional debe estar determinada dependiendo del producto o el servicio que nosotros queramos analizar. Para ver más claro en qué consiste esta unidad funcional, tenemos que compararlo entre unidad funcional y flujo de referencia. La unidad funcional de una empresa de pintura que quiere mirar los impactos ambientales de su producto sería pintura que convierte de un área de 20 metros cuadrados de pared nueva con 98% de opacidad y 5 años de durabilidad. Es una unidad que te presenta características y propiedades del producto o servicio que vas a analizar. Mientras que si pasamos a un flujo de referencia, simplemente vamos a mencionar un galón de pintura roja de tipo Premier. No agregamos ni características ni propiedades de ese producto. Para definir nuestra unidad funcional, tenemos dos métodos posibles o que les sugiero que podrían aplicar. El primero de ellos es una revisión bibliográfica que ya debimos haber ejecutado en la tabla anterior, en la tabla general, donde vamos a ver estos artículos qué unidad funcional estamos utilizando. Y si vemos una unidad funcional en común, debemos seleccionar esa. Me pasó a mí cuando yo estaba elaborando mi análisis de ciclo de vida del queso. Todos los artículos utilizaban un kilogramo de queso empacado. Por ende, decidí tomar esa unidad funcional. Si por el contrario, los artículos que investigaste no tienen una unidad funcional similar o igual, necesitamos aplicar el segundo método, que consiste en la identificación de funciones, funciones prioritarias, rendimiento y por último la definición del flujo de referencia. Este segundo método consiste en lo siguiente. Vamos a seleccionar un producto, una pintura. Vamos a determinar todas sus funciones. Protección de superficies, diseño de muros, proporcionar color, protección frente a la humedad, diferentes tipos de funciones que nos cumple un mismo producto. Podríamos tomar otro ejemplo, en el caso del queso. ¿Cuáles van a ser su función? Ser utilizado como un alimento, ser vendido a distribuidores, como suministro de proteína para atletas. Entonces son diferentes funciones que cumple ese producto. De ahí, una vez definido ese producto y esas funciones, pasamos a seleccionar aquellas funciones relevantes para nosotros o para la empresa o que tú consideras que son fundamentales o relevantes para elaborar un análisis de ciclo día. En el caso de la pintura, puede ser exclusivamente pintar un muro. Esa es nuestra función. En el caso del queso, ¿cuál sería? En mi caso yo lo hice venta a distribuidores, porque me alcancé y iba hasta el punto de venta. Ya habiendo definido esa función relevante, tenemos que ver cuáles son las características que hacen especial a ese producto para cumplir esa función. Entonces, en el caso de una pintura, necesitamos ver cuál es el porcentaje de opacidad, cuál es el tipo de pintura, cuánto me puede durar esa pintura. O en el caso del queso, cuánto tiempo dura refrigerado, en qué está empacado, en qué es distribuido. Y esto nos va a dar una unidad funcional como pintar muros con pintura tipo A, con opacidad de 80% y durabilidad 5 años. O en el caso del queso, kilogramos de queso empacado en polietileno en un embalaje de cartón. Porque cómo iba a ser distribuido a venta, cómo es transportado ese producto a los distribuidores. De ahí, una vez definido esa unidad que vamos a tomar, vamos a determinar el rendimiento de ese producto. En el caso de la pintura, tenemos que una pintura tipo A cubre 8.7 metros cuadrados de muro nuevo por litro de pintura. En el caso del queso, el rendimiento puede ser la producción diaria de queso. Mil kilogramos de queso producidos diarios. Luego de ahí ya pasamos al flujo de referencia. Entonces, si se busca pintar 20 metros cuadrados o si en promedio se pintan 20 metros cuadrados por hora, por minuto, tenemos que se requieren 2.3 litros de pintura tipo A para pintar esos 20 metros cuadrados. En el caso del queso, si se llega a una distribución semanalmente, entonces quiere decir que son 7.000 kilogramos de queso empacado en plástico PET, embalado en cartón, transportado en un camión a los distribuidores. Entonces, debes tener muy presente que esta unidad es la clave para presentar los resultados de tu análisis de ciclo de vida. De esta unidad depende los datos que tú vayas a obtener y aquellos artículos con los que los vayas a comparar. Gracias. 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 Gracias.